Los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires van a modificar sus horarios después de la votación de miles y miles de porteños. De esta manera lo anunciaba el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. En la cabecera del subte H de la ciudad, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció los nuevos horarios que regirán para ese servicio a partir del 1 de julio. Hoy podemos anunciar oficialmente que a partir del 1 de julio el horario del subte se corre de lo que hoy es de 5 de la mañana a 11 de la noche, se corre de 5 y media a 11 y media. Y los sábados se corre de 6 a 12 de la noche. Esto beneficia, primero de todo hay muy poca gente que viaja en la primera media hora de la mañana. Muy poca. Y hay mucha gente, sobre todo estudiantes, que terminan los horarios de la facultad a las 11 de la noche y que a esa hora no pueden tomar el subte. Y después para la gente que sale a la noche los fines de semana, a los sábados, que hay muchos teatros, por ejemplo, en la calle Corrientes, o muchos teatros en la zona de Abasto, que también terminan sus funciones a las 11, 11 y cuarto, 11 y media, otros, y no tenían transporte público para volver a sus casas. Con lo cual los sábados los llevamos hasta las 12. Así que estamos convencidos que con esto va a haber más gente que va a poder usar el servicio del subte. Nosotros promovemos que más y más lo usen. Y creo que también lo otro lindo es que no fue una decisión nuestra, fue una votación de los vecinos que primero participaron muchísimos y después dieron una opinión de forma contundente, porque que el 84% hayan opinado en favor del cambio muestra que la gran mayoría estaba de acuerdo con eso.